El Comité de Alcaldes del Partido Popular de Huelva se ha reunido preocupados por la falta de compromiso del Gobierno del PSOE con la provincia de Huelva afectada por la sequía. Las obras pendientes y por culminar, como la Presa de la Alcolea o el Túnez San Silvestre, que son dos obras hidráulicas importantes para la provincia y que dependen del Gobierno Central, preocupan a los alcaldes del Partido Popular, que exigen al PSOE una actuación contundente al respecto y dentro de sus competencias para paliar los efectos de la sequía en Huelva. Ya desde el Partido Popular, la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta Andalucía, Carmen Crespo, anunciaba que Andalucía contemplaría nuevas medidas de ahorro de agua por la sequía a partir de septiembre, si no llueve. Asimismo, en el último Consejo de Gobierno, la Junta acordó pedir auxilio al Gobierno Central y ante Europa para paliar los efectos de la sequía y se propuso también que se declarase como zona de carácter excepcional. En Huelva hay en torno a una veintena de municipios con restricciones de agua por la sequía. Gracias. Gracias.